En Mongua, campesinos y líderes comunales recientemente realizaron un plantón frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal, tras conocer presuntas irregularidades en la venta de un bosque propiedad del municipio. Pues a mí me parece que acá en este bosque se ha hecho un hurto de árboles, un robo, porque el señor alcalde dice que él no sabe, que él no está enterado de dicho corte de árboles. Entonces, a mí me parece que el señor alcalde debió invitar a la comunidad del sector o del municipio a hacer una socialización de dicho corte de árboles. Según la líder comunal, no están de acuerdo con el corte de los árboles sin la previa socialización con la comunidad. Quiero hacer parte de la denuncia porque la señora que subastó el bosque, que supuestamente 70 millones de pesos, estuvo hoy acá en nuestro sector cuando se le había impedido el corte de dichos árboles, que no viniera a cortar árboles porque la comunidad no está de acuerdo. ¿Qué pasa? Se le preguntó a la señora que ya que estaba ella personalmente nos dijera a la comunidad qué había hecho con dicho corte. La señora Norma Yanet Granados nos dijo hoy que ella había dado 70 millones de pesos, que ella no iba a perder su plata, que nosotros, la comunidad del sector El Carmen, teníamos que responderle por los daños y perjuicios. La líder comunal indicó que quieren saber por cuánto la administración vendió el bosque y qué hará con estos recursos públicos. El señor comandante del ejército nos citó para que habláramos con el señor alcalde y ya él no estaba, no estaba ni siquiera el señor personero ni el inspector, que ellos tenían que estar presentes alguno de ente municipal ahí en el parque para que nos atendiera. Los habitantes del municipio pidieron a las autoridades departamentales que les ayude a investigar el valor real de la venta del bosque y en qué invertirá la administración municipal estos dineros.